¿Jalil y Zla suben al escenario para que premio en el Festival de Cine Altenportacal? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. ¿Jalil y Zla suben al escenario para que premio en el Festival de Cine Altenportacal? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil y Brahim y Zla Turcoglu. Jalil y Brahim y Zla Turcoglu asistirán al Festival de Cine Golden Orange. Entonces, ¿qué premio recibirán Jalil y Brahim y Zla Turcoglu? Aquí están las últimas novedades. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿Jalil y Zla suben al escenario para qué premio en el Festival de Cine Alton Portacal? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil y Brahim y Zla Turcoglu. Jalil y Brahim y Zla Turcoglu asistirán al Festival de Cine Golden Orange. Entonces, ¿qué premio recibirán Jalil y Brahim y Zla Turcoglu? Aquí están las últimas novedades. El Festival de Cine de Golden Orange está siendo testigo de muchos momentos y escenas coloridas este año. Nos enteramos de que Zla Turcoglu también recibirá el premio a la joven actriz brillante en la película donde muchos actores recibieron premios del jurado. Veamos con quién asistirá Zla Turcoglu a este festival. Jalil y Brahim y Zla Turcoglu, cuyas estrellas han brillado en el mundo del cine, y las series de televisión turcas en los últimos años, se preparan para subir al escenario del Golden Orange Film Festival, uno de los eventos más prestigiosos del mundo del cine. El dúo, que ha saltado la palestra sobre todo con las novedades de última hora, asistirá a una gran ceremonia de entrega de premios en este festival. Entonces, ¿cuáles serán los papeles de Jalil y Brahim Yehan, y Zla Turcoglu en este festival y los premios que ganarán? Aquí están los últimos detalles del festival. Jalil y Brahim Yehan y Zla Turcoglu en Golden Orange, preparación para una gran noche. El Festival de Cine de Golden Orange, uno de los eventos cinematográficos más consolidados de Turquía, reúne este año, como cada año, a importantes nombres del cine turco. En el festival, que premió numerosos proyectos nacionales e internacionales, dos nombres destacados fueron Jalil y Brahim Yehan y Zla Turcoglu. El festival de cine de Golden Orange, uno de los eventos cinematográficos más consolidados de Turquía, reúne este año, como cada año, a importantes nombres del cine turco. En el festival, que premió numerosos proyectos nacionales e internacionales, dos nombres destacados fueron Jalil y Brahim Yehan y Zla Turcoglu. El dúo, que ha ganado una gran base de seguidores gracias a su éxito en televisión en los últimos años, aparecerá esta vez en el escenario para recibir un premio en el festival. Si bien muchos actores y directores recibieron premios en varias categorías en el festival este año, también es una cuestión de curiosidad a qué premios están nominados Jalil y Brahim Yehan y Zla Turcoglu y qué premios ganarán. El dúo se ha hecho un nombre durante mucho tiempo tanto por sus actuaciones como por su postura profesional, y se espera que su éxito se vea coronado en el festival. Premio Estrella Brillante de Zla Turcoglu Tla Turcoglu, que este año fue considerada merecedora del Premio Actor Joven Brillante en el Festival de Cine de Golden Orange, debe este éxito especialmente a sus recientes actuaciones. Turcoglu, que ha recibido grandes elogios por su impresionante actuación tanto en series de televisión como en la pantalla grande, está dando otro paso importante en su carrera a una edad temprana. Este premio se considera un hito importante que simboliza el ascenso de su carrera como actor. Tla Turcoglu llamó la atención con su exitosa actuación en la serie de televisión Emanet, y ganó un lugar importante a los ojos de sus fans. Pero su talento no se limita a las pantallas de televisión. El joven actor, que también dio pasos en el campo del cine, demostró su talento en el cine con este premio. Ganar este premio en una plataforma prestigiosa como Golden Orange parece abrirle la puerta a nuevos proyectos en su carrera. Expectativas de premio de Halil Ibrahim Yehan Halil Ibrahim Yehan es uno de los nombres destacados del Festival de Cine de Golden Orange. Yehan, que tiene una amplia base de seguidores, especialmente por su postura carismática y su fuerte actuación, ha sido nominado al premio Mejor Actor en el Festival. Este premio supondrá un hito importante en su carrera profesional. Si bien Yehan impresionó al público especialmente con su actuación en series de televisión, tuvo una gran oportunidad de coronar este éxito en el escenario Golden Orange. Yehan, que ha participado en numerosos proyectos en los últimos años, mantiene una carrera equilibrada entre el cine y la actuación en series de televisión. El premio que pueda ganar en el Golden Orange demostrará una vez más que es un jugador aceptado a nivel nacional. Sus fans creen que si gana este premio, Halil Ibrahim Yehan participará en proyectos más importantes en el futuro. Festival de Cine Golden Orange Una noche colorida y emocionante Halil Ibrahim Yehan es uno de los nombres destacados del Festival de Cine de Golden Orange. Yehan, que tiene una amplia base de seguidores, especialmente por su postura carismática y su fuerte actuación, ha sido nominado al premio Mejor Actor en el Festival. Este premio supondrá un hito importante en su carrera profesional. Si bien Yehan impresionó al público especialmente con su actuación en series de televisión, tuvo una gran oportunidad de coronar este éxito en el escenario Golden Orange. Yehan, que ha participado en numerosos proyectos en los últimos años, mantiene una carrera equilibrada entre el cine y la actuación en series de televisión. El premio que pueda ganar en el Golden Orange demostrará una vez más que es un jugador aceptado a nivel nacional. Sus fans creen que si gana este premio, Halil Ibrahim Yehan participará en proyectos más importantes en el futuro. Festival de Cine Golden Orange Una noche colorida y emocionante El Festival de Cine Golden Orange de este año contará con muchos escenarios principales coloridos, que mostrarán la diversidad y la riqueza artística del mundo del cine. No solo llamarán la atención los premios, sino también la elegancia de los participantes y su aparición en alfombra roja. El mundo de las revistas siente curiosidad por saber qué tipo de atuendo usarán Halil Ibrahim Yehan y Slaturkoglu esta noche. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.